Imagina que estás en medio de una batalla. Tu única arma es una resortera. La guerra es entre la nación militar más fuerte y tú. Así es, una nación entera en contra de ti. Ellos están equipados con las armas más letales mientras que tu munición solo son un par de piedras. La batalla ya estaría perdida desde el momento en que comenzó. Esta situación pareciera algo exagerada, pero en realidad ilustra muy bien nuestra batalla en contra de Dios. ¿Somos enemigos de Dios? La respuesta es, sí, estamos enemistados con Dios. El ser humano empezó una rebelión en contra de Dios en el momento en que decidió desobedecer las órdenes del Creador. A partir del momento en que el ser humano pecó, su naturaleza inocente se perdió. Se hizo culpable y con esto merecedor de juicio. Dios es un injusto, ama la justicia y no toma por inocente al culpable. Ese día no solo perdió su naturaleza buena e inocente cuando pecó, también perdió su amistad con Dios. El hombre fue envuelto en tinieblas mientras que Dios es luz. Las tinieblas y la luz no se pueden mezclar. Así, el ser humano perdió la relación con su Creador. Esa relación de amistad se convirtió en enemistad. No hay manera de que un hombre manchado por su pecado se acercara al Dios limpio y santo. Ahora lo separaba una barrera que el ser humano no podía romper. Esa inmensa barrera imposible de romper con nuestras manos solo podía ser destruida por alguien mucho más grande y fuerte. No había esperanza alguna para nosotros. Nuestra condenación era la separación eterna de Dios. Pero Dios no nos creó para estar separados de él, sino al contrario, nos creó para estar a su lado. Siendo omnisciente, él sabía que esto sucedería. Y en la eternidad, antes de que fuésemos creados, él ya tenía el plan para rescatarnos. Y sin hacer a un lado su justicia, él sabía cómo poner fin a esa enemistad. Ante nuestra incapacidad para librarnos del juicio de Dios y de nuestra condenación eterna, él decidió por amor tomar tu lugar. Tus pecados fueron clavados en la cruz de Cristo como si él fuera quien los hubiera cometido. Si pones tu fe en él, su justicia e inocencia te es imputada. Ahora, Dios no ve en ti tus pecados, sino ve la justicia e inocencia de Cristo. Estamos en este mundo para compartir esta buena noticia. Debemos mostrar a las personas lo que Cristo hizo en nosotros al rescatarnos. Dejamos de ser enemigos y ahora, por la fe en el sacrificio de Cristo, somos amigos de Dios. Cree en Jesús como dicen las Escrituras y confiesa tus pecados. Si tienes dudas, con gusto te ayudaremos. Puedes contactarnos a través de esta página. ¡Gracias!